Ay, 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 vamos a esperar que se conecte un poquito porque ya me harté de que todos estén pensando que me suicidé. Entiendan que no tenemos estructura política, entiendan que desde que cerraron las votaciones, ahí andamos pepenando una hojita por aquí y otra por allá, capturándola en una computadora. Claro, con un entusiasmo que no tienen ni los partidos políticos, y mucho menos el que gobernó por más de 80 años porque nos chingamos hasta el PRI. ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! Compañeros, aquí ganando, bueno, perdiendo ganábamos, pero ganamos, y ganamos mucho. El resultado de una elección política no es como el resultado contundente de un partido de fútbol donde ganaste, gana el que mete más goles. Obvio no, compañeros, porque si de goles se tratara, también ganamos. Le ganamos al PT, le ganamos al PRD, le ganamos al Movimiento Ciudadano, le ganamos al Partido Verde Ecologista, y le ganamos al PRI. ¡2032! Entonces, si solo tuvimos 45 días de campaña, si dos hombres y dos mujeres tocaron puerta por puerta hasta donde alcanzaron, porque ni siquiera fue humanamente posible, aunque trabajaban de 7 de la mañana a 11 y media de la madrugada, a 12 de la noche, hasta que, más allá de sus fuerzas, junto con sus equipos de trabajo, a quienes yo estoy profundamente agradecida, y los compañeros y compañeras, Mayra Lisette Cepeda Leal por el Distrito 9, Juan Luis Gaitán Ramírez por el Distrito 10, es Everardo Gómez Aguayo, que acá está a mi lado, puro, muchos hijos tengo ya ahora, por el Distrito 11, y por allá, mi buena, por el Distrito 11, Gloria Isela Juárez Núñez, prácticamente sin dinero para la gasolina, pero con mucho corazón, anduvieron tocando de puerta en puerta, pidiendo el voto. Tuvimos muchas alianzas, todo en contra, la alianza sobre todo del capital y de los políticos, que esa la hemos tenido desde mi aparición en Matamoros, Tamaulipas, los empresarios de la mano con su amaciato, con sus sirvientes, que son los políticos del gobierno del estado de Tamaulipas, una llamada al gober y ponme a todos los obreros a jalar en domingo, y los obreros que no entienden porque va a ser muy tardado el proceso de que los obreros en Matamoros, Tamaulipas, aprendan sobre sus derechos y cómo ejercitarlos. Por más que hicimos videos y les dijimos que hoy era un día inhábil por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, que aunque no se señalara el 2 de junio como día inhábil, estaba comprendido dentro de los días inhábiles establecidos por la fracción 9 del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Ningún trabajador quiso faltar por las amenazas de sus sindicatos y de las empresas de imponerle sus pensiones sin goce de sueldo si faltaban a laborar el día de hoy. Eso trajo como consecuencia que se inhibiera mucho el voto. Por supuesto, vamos a asumir, porque nos toca hablar con la verdad, para hablar con mentiras tenemos a los políticos, vamos a asumir que muchos compañeros no salieron a emitir el voto. Vamos a afrontar aquí que la gran mayoría de los votos que son nulos son porque la gente no aprendió a votar. Estábamos llenos de buenas intenciones, pero no nos tomamos el tiempo para aprender a votar. Hubo publicaciones de partidos políticos mañosas donde le cambiaron a Juan Luis el nombre, donde se lo cambiaron a Gloria Isela, y la gente solo revisó esas publicaciones de ayer o de hoy para tomar el nombre de los compañeros y votar. Yo me atrevería a decirles que no solo el resultado de la elección nos hace ganadores virtuales de la misma, aunque no ocupemos las curules en el Congreso del Estado, y aunque Vallevisión o todos estos no hablen de nosotros, pues nunca han hablado y cuando hablan, hablan mal. Si no hablan, pues ahí déjenlos, denos chanza para reposar. Porque digo, de lo único que hablan es mal y mentiras. Ya saben que ahora ya no tenemos ni un medio informativo que nos cubra. Ya no tienen que saber de nosotros en el Movimiento 2032, más que aquí en mi muro, y lo que logren pepenar de dos, tres mentiras por todos lados. Me da mucho gusto, porque hay una güera que debe estar reventada, porque su partido es el PRI y se lo derrotamos, compañeras. Pues sí le pagan, como dice, ¿verdad? Me pagan, pues sí le pagan y con todo y que le pagan no les pudo levantar la votación, porque nadie contaba con la astucia del Movimiento Obrero Matamorense, que vuelve a hacer historia, que vuelve a sorprender, convirtiéndose en tres de los distritos en los que contendimos, el 9, el 10 y el 12 en la tercera fuerza política, y en el 11 con Everardo Gómez Aguayo en la segunda fuerza política de Matamoros, Tamaulipas. Y eso se logró en 45 días. Tenemos otra lectura que darle a esta elección, que es fundamental. Las nuevas prostitutas del país, llamados sindicatos blancos con sus líderes charros, anduvieron en los cinco estados que tenían contienda electoral, sumándose a uno o a otro partido político. En Saltillo vimos al secretario general, al nacional de la CTM con el Partido Acción Nacional. Lo vimos también en California con Morena, pero lo vimos en Matamoros con el PRI, ofreciendo los charrotototes del Cerrata, de Villafuerte, de Mendoza, de Leal, de Longoria, vendiéndose al PRI diciendo aquí tiene usted nuestra fuerza electoral obrera con el Partido Revolucionario Institucional y no los fregamos, compañeros. Por lo cual, esperamos que en los próximos días la prueba de fuego que le ha dado la clase obrera matamorense al nuevo gobierno federal respecto de la democratización y libertad sindical con la presentación de nuestra solicitud del Sindicato Nacional Independiente de Industrias y de Servicios del Movimiento 2032 se nos concede ese registro y entonces sí, ahorita, en este momento, si de veras tienen un gramo de conciencia política, social, económica y moral, los grandes perdedores de esta elección en Matamoros son los charros, compañeros, porque derrotamos a su partido político y porque nos colocamos por encima de estos con una gran expectativa de lograr cerrar este ciclo del Movimiento 2032 que no se ha acabado. Para los que dicen, el Movimiento 2032 se acabó, no hay huelgas. ¡Uh, uh, uh, qué mal que fueron medios informativos que nos cubrieron tanto, ¿verdad? No aprendieron nada. Aquí volvemos a decirles que el Movimiento 2032 está más vivo que nunca y más cerca de su objetivo primario, que es el registro de este sindicato nacional y ya la lucha dentro de unos días. esperamos que si no se raja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con aquello de la democratización y libertad sindical, en unos días estemos listos para pelear la titularidad del primer contrato colectivo de trabajo en Matamoros, Tamaulipas, compañeros. Que por qué no hablan en los medios informativos, de los votos de los candidatos no registrados así, déjenlos, déjenlos que estén aplacados. Ya para pasado mañana pasan las elecciones, no tendrán noticias y por ahí a alguien se le ocurrirá hablar del Movimiento 2032 y su resultado en la elección. Será mal, será parcial, serán mentiras, escuché por cierto hace unos días a un maestro en una universidad aquí, dando una cátedra a los alumnos de periodismo y me sentí muy bien porque dijo estamos como el Movimiento 2032, ellos estaban pidiendo un aumento salarial de tanto, estaban pidiendo un bono de tanto, el reclamo era legal porque estaba en sus contratos y toda la prensa matamorense dijo que no lo era. Qué mal quedamos los periodistas de Matamoros diciendo mentiras y la verdad, mi Cora latió que casi se quería salir del pecho hasta que hubo una gente decente que reconociera esto, para mí muy significativo que fuera en una aula universitaria. Aquí no habrá caras largas, aquí no habrá un resultado donde digan pudimos ganar en contra de mil ochocientos millones de pesos de despensas que compró el Partido Acción Nacional, de las casas que pintaron en las brisas, del material para construcción que anduvieron repartiendo el día de hoy, de los votos que compraron de a como se dejaron en unas casillas a doscientos pesos, en otras a quinientos pesos. Las casillas estaban completamente cerradas, hubo una serie de irregularidades que ninguno de los medios informativos, casualmente oficiales de Matamoros y Tamaulipas, han destacado, dicen que todo fue limpio, cristalino, que no hubo ninguna incidencia. Bueno, aquí hubo casillas que iniciaron hasta las once diez, que no tuvieron el número de representantes de casilla oficiales que debían tener y sobre todo lo que más me llamó la atención a mí, que solo soy su vecina desde que nací en Ciudad Juárez, pero vivo en el norte todavía y no me voy a ir, Mendoza, no me voy a ir, Gober, sigo aquí. Fíjense, fíjense que estamos ahorita hablando con el abogado, el perito experto en materia de derecho electoral, porque yo soy solo una hormiga, soy su asistente, hay niveles en la vida y vamos a decidir en los próximos días, en materia electoral son muy rápidas las impugnaciones, estamos compilando todas las pruebas que ustedes tienen, fotografías de estos salones, de estas aulas en las escuelas que estaban herméticas, que no se podía ver nada de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera, porque compañeros, nosotros tememos que hubo un gran fraude electoral, por lo menos en Matamoros, Zamaulipas, y estamos dentro del término para impugnar la elección, y que nos legitima para impugnarlo, que los candidatos no registrados del Movimiento 32 son la segunda y tercera fuerza política de Matamoros, Zamaulipas. Teníamos muchos elementos para impugnar la elección, y las noticias, pues se las damos aquí en nuestro portal de Susana Prieto Terrazas, que ahora se quita la camisa de abogada y luego se pone la de reportera, bueno, no soy reportera, soy locutora, y suelo ser, o trabajé como periodista durante algunos años, solo que uno no es presumido. Facebookera también soy, no es malo ser Facebookero cuando se dice la verdad, y entonces usted podrá ver las noticias que tendremos de primera mano en este mi portal, Susana Prieto Terrazas, en nuestras páginas de siempre, Movimiento Obrero Matamorense 2032, en Obreros Unidos, aunque haya dos que tres hackers, bueno, ya se pasaron de dos, tres, oigan, ya son varios, pero bueno, estamos tolerando el que no es, publica y todo lo demás, y seguimos por ahí. Hay otras páginas que han surgido como apoyo total, 2032, y luego 2032 Fuerza Obrera, y la, sí, bueno, ese ya no, yo ya no formo parte de él. Muchas gracias. Yo no me voy a ir, pero creo que esa parte se la debo dejar a los candidatos, no a los que no votaron, pero a los que sí lo hicieron. Si su voto fue nulo o no, también podemos impugnarlo, porque estoy casi segura que el 90% de los votos nulos le pertenecen en Matamoros, Tamaulipas, al Movimiento 2032. Pero si hay una intención del voto, sabemos que en algunas casillas fueron muy estrictos y dijeron, si no tiene Ramírez, el acento en la I, el voto en nulo, porque no está escrito correctamente el nombre del candidato no registrado, pues si eran no registrados. Entonces, ¿cómo sabían si Ramírez escribía con acento en la I o no? Que el nombre no es como está en el acta de nacimiento, pero eso no es lo importante, porque pudieron haber, ya les digo ahora, después de todo, que pudieron haber puesto Juan Luis nada más, que pudieron haber puesto Gaitán, que pudieron haber puesto Gaitán Ramírez, igual era un voto válido si mostraba de manera clara la intención del votante de votar a favor de nuestros candidatos del Movimiento 2032. Voy a empezar por el que no ha salido por aquí en pantalla, que es aquí la segunda fuerza electoral, por lo menos hasta ahorita, Everardo Gómez Aguayo, en el Distrito 11. ¿Qué le tienes que decir a los votantes? Porque, claro, tenemos que plantear que no fueron ya nada más obreros y obreras de la industria maquiladora, sino matamorenses en general, quienes acudieron a las urnas el día de hoy. ¿Qué mensaje tienes para ellos en el Distrito 11? Agradecerles infinitamente por todo su apoyo y brindarles, igual, en verdad, todo el apoyo a ustedes por todo lo que nos han dado y no nos rendimos, seguimos aquí. Esta lucha, como siempre lo hemos repetido, esta lucha apenas empieza y no nos vamos a rendir. Aquí seguiremos luchando por todos los matamorenses, por toda la gente obrera y vamos para adelante, para lo que venga. Eso. Muchas gracias. Vamos también aquí con Juan Luis. Juan Luis, ¿qué piensas? ¿Qué sabor de boca te deja la elección? Pues yo desde un principio, Milik, yo dije que siempre somos triunfadores, somos ganadores, independientemente de qué pasó en el resultado, yo siempre me encomiendo a mi Dios y yo desde un principio estuve tranquilo y si pasó lo que pasó ahorita, no vamos a dejar de pelear. Pero sí estoy tranquilo porque yo sé que él nos está forjando, igual que pasó en las huelgas, igual que pasó en todo lo que hemos pasado, en el frío, el hambre, el agua, los golpes, nos han forjado y nuestro Dios nos está forjando. En este momento nos está dando otra oportunidad para salir adelante, para que los que no fueron a votar siguen otra oportunidad, compadres, no se dejen. Vamos para adelante y seguimos luchando. Igual que mi camarada de Berardo, igual que mis compañeras que han estado luchando y que hicimos una labor ardua, no dejemos de luchar y estamos bien orgullosos de lo que somos, somos vencedores desde el momento que empezamos a pelear. Y un saludo para, hasta ahorita nunca lo hemos mencionado, a mi camarada Roger, Roger Santos, de Virginia, que nos ha apoyado desde un principio y siempre nos manda a saludar y se nos olvida porque andamos en otro poquito y ya estamos relajaditos y de antemano no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de luchar, esto no se acaba, esto no se acaba, somos victoriosos, somos ganadores, todos, todos, vamos para adelante. Eso. A ver mi bonita, ¿y usted qué le va a decir a los votantes? No, pues muchas gracias por el apoyo que nos dieron compañeros y pues aquí no termina, nadie nos ha derrotado, seguimos en pie y con más fuerzas porque no es peor el que no corre, sino el que deja de correr, así que nosotros seguiremos con todas las fuerzas del mundo, seguimos luchando y esto no termina aquí. Estamos muy contentos de lo que hayamos obtenido porque sabemos que somos triunfadores ante todo. Gracias. Y acá mi morenaza de fuego, la primera que votó el día de hoy, la que nunca, nunca ha dejado a su familia, la que siempre anduvo tocando puertas, me llamó mucho la atención eso también, por la edad de tus hijos. Las de Gaita no podían ir porque están muy chiquillas, luego de pronto las de Gloria tampoco podían ir por circunstancias especiales en la vida de Gloria y las de Verardo tampoco, pero a ti te vimos siempre con tus hijos. ¿Qué le tienes que decir a los votantes? Pues, agradecerles, más que nada, decirles que muchísimas gracias y que no se sientan tristes porque hay muchos que se sienten afligidos y que están apachurrados, o sea, hacerles saber que no tiene que ser así porque hemos logrado muchísimo que otros no han logrado en tan poco tiempo, sin dinero, este, batallando, caminando en el sol, todo eso, este, ustedes nos acobijaron en sus casas, nos dieron, este, mucha fortaleza para poder nosotros seguir adelante, es muy importante que tomen todo eso en cuenta, que hemos avanzado muchísimo en tan poco tiempo como nadie lo había hecho. Entonces, somos todos, todos, todos unidos en un puño, somos guerreros, no nos recaigamos. Eso, muchas gracias. Hay que dejar de luchar porque la lucha no descansa. Bueno, hay compañeros que están aquí y otros que no están que colaboraron de cerca siempre con los candidatos del Movimiento 2032 que son pioneros del Movimiento 2032 en las huelgas como por ejemplo don Alejandro Castañón, calladito, siempre trabaje y trabaje. ¿Qué tienes que decirnos? No, pues, esto nos deja muchas enseñanzas y nos prepara para la siguiente vez cuando lo volvamos a intentar porque la siguiente vez va a ser la buena. Esto nos, pues, más que nada nos enseñó, ¿verdad? Cómo hacerlo y demostramos que a pesar de que con pocos recursos logramos demasiado. Somos la segunda y la tercera fuerza electoral en Matamoros. Muchas gracias. Gracias, un compañero que siempre estuvo trabajando en las redes sociales yo soy Movimiento 2032 ubica tu distrito hay gente, mucha gente que trabajó como tú a mí me llama mucho la atención todos los, los, los intentos que hiciste por tratar de enseñar a votar de manera correcta a los obreros lo lograste para el desconocimiento que muchos trabajadores tenían de que nunca habían votado la verdad fue avasalladora la elección o el resultado de la elección para el Movimiento 2032 y sus candidatos no registrados a mí no me queda más que agradecerte y pedirte que nos compartas cuál fue tu experiencia. Mi experiencia fue increíble increíble puesto que yo no no pertenezco al mundo de las maquiladoras pero no sé siempre había pensado que este pueblo no tenía no tenía esa esa garra para salir adelante pero ustedes vinieron y me callaron absolutamente la boca se tragaron se hicieron que me tragara mis palabras pero bien bonito y me gustó mucho me emocionó desde el primer momento y yo dije yo tengo que tengo que estar cerca tengo que ayudar tengo que apoyar porque siempre había querido que la gente se defendiera que los matamorenses nos defendiéramos pero siempre lo intenté pero la gente no quería me ignoraba me trataba de loco pero vi que ustedes no se vi esa fuerza y al ver esa fuerza yo me emocioné y dije yo tengo que hacer algo por ellos y con ellos gracias lo hiciste mucho hiciste mucho por nosotros y nuestra fuerza radica en la unión en la resistencia en la perseverancia en el valor por tu culpa siempre nos han señalado de comunistas ¿tú eres comunista? sí señor y luego ¿qué andas haciendo aquí si nosotros no somos comunistas? ¿por qué te gusta esta lucha? ¿por qué te integraste desde el día uno en la lucha de los obreros de Matamoros? ¿cuáles son tus intenciones? no me vas a decir que me diste millones para patrocinar esta campaña y a esta abogada comunista porque eso son estupideces pero a mí me parece que tu testimonio es muy valioso para mí porque yo te vi luchando con los obreros te vi callado siempre te vi no siendo el protagonista a mí se me acusa mucho de ser protagonista porque hago los videos porque difundo y tú callado siempre en la Coca-Cola en cada huelga dormiste con varios compañeros estuviste alentándolos ¿qué nos dices de esta experiencia? porque nosotros no tenemos ninguna afiliación partidista nosotros no tenemos ningún compromiso ni con el Partido Comunista ni con ningún otro y tú lo sabes ¿por qué están aquí? ¿y qué te deja tu intervención en el Movimiento 2032? pues bueno esta historia reciente la historia de unos obreros que hace 45 días no tenían la más remota idea de cómo se organizaba unas elecciones yo lo escuché muy repetidamente que me decían es que no sabía que era por secciones no sabía que era por distritos es la primera vez que me entero de eso y que tomaron una decisión muy sencilla esa decisión sencilla fue voy a dejarle de dar mi voto a partidos que representan intereses de los patrones hay 8 o 9 partidos por ahí en realidad podrían ser uno que representan el interés pues de los charros el interés de los que los explotan de los que los oprimen en 45 días se convirtieron en la tercera fuerza política y eso es un enorme enorme logro que se suma al primer capítulo en el cual lograron hacer valer su derecho y hacer valer un derecho que se ha perdido en el país que es el derecho a huelga por ejemplo lo hicieron valer y lo han puesto de ejemplo para la clase obrera de todo el país entonces usted dirá bueno y cuál es que sigue ah bueno nosotros pensamos que esto va a tener más capítulos claro y al final cuál es esta historia nosotros pensamos que esta es la historia no de unos obreros nada más de una ciudad sino los obreros de un país que van a recuperar todo lo que es suyo todo lo que por derecho les pertenece que nosotros estamos convencidos que en última instancia en los capítulos finales de esa historia será pues la lucha por dirigir la economía la política y la construcción de esta sociedad y pues eso es muchas gracias luchar luchar hasta vencer luchar hasta llevar a los obreros al poder luchar 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 hasta vencer luchar hasta llevar a los obreros al poder Giovanni no te hagas creíste que te iba a brincar comparte con nosotros tu experiencia fíjate que a mí me gustó mucho tu participación tu participación a mí de lo único que me ha convencido siempre con todo y los tres rounds que tú y yo nos hemos dado sin querernos los dar porque nos amamos profundamente a mí me llamó mucho la atención tu lealtad ¿por qué ese amor al movimiento 2032? mi amor al movimiento 2032 salió por la empresa en la que yo trabajaba este nunca nos supieron valorar yo quise luchar con mis compañeros por un Matamoros mejor junto con todos ellos ahorita en las elecciones aprendimos muchas cosas que no sabíamos todos los matamorenses este y pues yo me acople al a Gloricela Juárez Núñez que que representaba el distrito 12 le ayudé en todo lo que pude y pues agradecido con toda la gente que nos apoyó en los recorridos que nos ofreció comida un vaso de agua Gloria era tu compañera de trabajo Gloria era mi compañera de trabajo del movimiento 2032 de lucha en las huelgas en sus 45 días de candidatura y pues hasta ahorita aquí seguimos y vamos para adelante muchas gracias 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 por hermanarte aquí y pues no puedo brincar yo a mi chaparrita aquí como está chaparrita triste ¿por qué está triste o está emocionada? bueno un poco triste por los resultados que hay pero igual feliz porque pues seguimos en pie y como si estamos derrotados pero no vencidos vamos a salir para adelante y en lo que venga y en lo que usted le ofrece a usted aquí vamos a estar muchísimas gracias gracias a ustedes por tanta lealtad por tanto trabajo otra persona que estuvo muy pegada pero pegada yo la verdad en un principio ni la ubicaba pero aquí tenemos a la compañera trabajó codo a codo con el equipo de trabajo del distrito 12 compañera ¿por qué? ¿por qué? porque no me gustan las injusticias y cuando usted llegó yo dije ah de aquí soy aquí voy a apoyar yo porque pues en las empresas me gusta mucho de nosotros y luego se dio esto de la política y dije ah pues aquí voy a voy a voy a apoyar a mi compañera Gloria y ahí que andamos muchas gracias y aquí voy a seguir con ustedes en la lucha eso un paso más una batalla los jóvenes a mí me gustan mucho pero porque tengo hijos jóvenes no sean gandallas y luego no van a andar creyendo que que porque sí pero miren este es un líder nato estoy totalmente segura que va a llegar muy lejos y llegó llegó al movimiento 2032 en un gran grupo de jóvenes en la empresa Adient y llegó para quedarse ¿qué experiencia te llevas de esta de haber participado en una elección? primero nosotros estábamos peleando un bono de 32 mil pesos no te pongan la cachucha así porque cuando nos la ponemos así hasta por accidente no le hace que salgas greñuda luego te van a sacar en enlace MX y van a decir que eres malandro entonces este no lo que pasa es que a mí me pesaba mucho la visera ese día porque tenía como mil piedritas enfrente me la hice para atrás y si la neta parezco rosa salvaje pero más bonita oye ¿qué te agrada del movimiento 2032 que te hizo levantarte en el segundo momento que tuvo porque tú pertenecías a los sindicatos de Mendoza esos fueron en un segundo momento después de los de Villafuerte te hizo levantarte y te mantiene aquí erguido en pie de lucha con el 2032 bueno yo siempre he estado bien orgulloso de todos ustedes por porque nunca se echan para atrás para ustedes no hay nada imposible y es algo que no sé esa emoción es la que me lleva a seguir aquí a lo mejor y no al 100 pero yo mi corazón siempre va a estar con ustedes con todos los candidatos Gaitán mis respetos Mayra Everardo y pues Gloria con todo mi corazón siempre las voy a apoyar con con fuerza mutua porque yo sé que ella también me apoya a mí estoy bien orgulloso o sea de todos de todos porque es como como decía compañero en 45 días obtuvimos lo que muchos partidos políticos no obtienen en su maldita vida pero que además los hicimos perder lo que habían obtenido en toda su vida nos postulamos en uno de los primeros lugares y eso la verdad me llena de orgullo aunque me tocó ver votos nulos que mencionaba la Gaitán que mencionaban 2032 o sea cosas que ya se les había explicado mucha gente no entendió cómo se tenía que hacer todo esto pero pues también se les agradece la intención la intención porque están con nosotros y quieren un verdadero cambio en Matamoros y en México completamente gracias muy amable señora la que está preguntando si él es Juan Guajardo en Facebook no lo es señora no lo es y si fuera no se lo diría pero le prometo que no lo es y aquí estamos con la chiquita pequeñita hermosita bellísima hija de Gloria ¿cómo te sientes? me siento orgullosa porque sé que a lo mejor no ganaron pero pues lo dieron todo en esos 45 días sin importar que hubiera sol lluvias vientos o sea no les importó y ellos dieron todo todo de su parte muchas gracias porque también fuiste parte de ese movimiento aunque estás en la escuela ¿verdad? entonces en los tiempos libres nos ayudaba pero gracias gracias por formar parte del equipo de tu mami y tu tía ¿qué hubo? hablando de tiempos libres y otros que ella solita se hizo ¿cómo te sientes? ¿qué sientes? ¿qué elección te dejó esta elección? pues me siento bien orgullosa porque aplastamos a muchos partidos especialmente por usted porque nos abrió los ojos vino a luchar con todos aquí yo fui obrera ¿verdad? ahorita pues ya no trabajé pero yo fui obrera muchos años y pues siento muy orgullosa y le digo a mi hermana que es la hermana mayor que todos en mi casa estamos muy orgullosas muy orgullosas de ella y a cada uno de los representantes candidatos pues qué bueno y no estamos perdidos le vamos a echar ganas y le vamos a seguir echando ganas y yo sé que vamos a estar arriba de todos y a todos los vamos a aplastar ¡Eso! esa es la actitud y también quiero hablar aquí con un personaje que yo me salteé pero que ya no aguantan los pies los tiene levantados y hasta me dan ganas de ponérselos a remojar en agua calientita con sal porque se llevó una friegota todos trabajaron mucho pero pero esta esposa de Gaitán estuvo siempre pegada a él ¿qué lección te deja esto? bueno pues primero que nada este buenas noches a todos gracias por seguirnos por estar aquí siempre con nosotros de día y de noche y a todas horas en todas las transmisiones este gracias por el apoyo gracias por salir a votar estamos muy contentos con el resultado pues es no es lo que esperábamos pero estamos como dicen todos aplastamos a los partidos políticos a muchos partidos y pues eso es bueno para nosotros y vamos a seguir luchando este fue muy pesado fue muy cansado este pero todos están muy contentos todos todos están muy contentos este pues que puedo decir me siento muy orgulloso de todos porque todos nadie se rindió todos seguimos hasta aquí hasta el final y seguiremos en la noche eso muchas gracias y por acá por acá por acá antes que se me vaya porque ya basta por el pasillo y entonces se me pela y que hago y que siente el hermano eres mayor que Juan Luis no chiquito entonces fuiste abusado que te hizo el Juan Luis como te sientes que puedes decir de esta elección porque creo que esta elección no se trató de un candidato ni de un hermano se trata de la extensión de un movimiento 2032 que independientemente de la fase en que los trabajadores de la Coca-Cola que tú fuiste uno de ellos ingresaron a este marcó las vidas de todos los matamorenses que pensaste cuando se metieron a la política era correcto era incorrecto en un primer tiempo y que te deja esto la experiencia que te dejó en que termina la balanza te dice estuvo bien la regamos que onda platícame pues me deja en lo personal un gran sabor de boca dulce creo que fuimos victoriosos con éxito rebasamos nuestras propias fuerzas fue una campaña de 45 días muy estresante desgastante nos mantenía con motivo o motivados la población el llegar a una casa y que te conocieran te llamaran por tu nombre muchas veces hasta tú ni los conocías ibas caminando oye ven quiero una foto contigo eso me hizo no sé amar más el movimiento porque creo que matamoros necesitaba un movimiento como este creo que matamoros necesitaba despertar y créanme que estoy casi seguro que si no fuera por los líderes charros que tenían que obligar a la clase a la clase trabajadora a ir hubiéramos vencido y por mucho creo que somos ganadores triunfadores y pues muchas felicidades a los candidatos mi hermano pues le echó ganas todos los días lo forzaba verdad pero le echó ganas este tenía teníamos un equipo muy bueno muy muy comprometido vienen más proyectos y no se despeguen de este movimiento porque siguen más propuestas para los los ciudadanos y vienen proyectos vienen proyectos muy buenos para todo matamoros así es que síguenos todavía en las redes sociales que seguimos activos y luchando porque la lucha no descansa si descansa no avanza si descansa no avanza eso ya ve a Lick ahora le toca ahí está si la lucha sirve la lucha sigue y la lucha no descansa porque si descansa pues no avanza y mi suplente ese gran líder maquilador pionero del movimiento 2032 que el Juan Luis es bien inteligente es un gandalla no eligió si como no tienes que aguantarte aquí digan lo que digan los demás porque es inteligente y no eligió a su suplente a la ligera ni volteando a ver y decía este que está aquí no, 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 no creo que un gran líder del movimiento 2032 pionero del mismo que formó parte de los primeros grupos whatsapperos en los que organizamos eventos masivos en Matamoros fue el suplente elegido por el señor Juan Luis Gaitán Ramírez como suplente para el distrito 10 que experiencia tuviste en esta elección a ti se te cuestionó mucho y lo quiero hacer público porque porque yo sé que eres un líder nato pero además eres reservado en cosas que crees que pueden dañar a los demás no te gusta dañarlos y te cuestionaron mucho los obreros de la maquila por qué te habías metido a la política porque muchos no entendieron hasta el final por qué de este paso de este gran paso que dio el movimiento 2032 y te llamaban te cuestionaban y luego tú me decías al DIC pero hay trabajadores que me dicen que no que si ya perdimos el objetivo principal tú entendiste y se te demostró que no porque seguíamos trabajando por nuestro sindicato nacional independiente ¿qué puedes decirle ahora a todos estos compañeros que no estaban de acuerdo con que de alguna forma el movimiento nuestro incursionara en la política? Bueno pues primero primero que nada pues agradecerles a todos los compañeros que nos estuvieron apoyando con las votaciones a todos esos compañeros que nunca nos han dejado solos a los grandes amigos que he logrado en este movimiento desde el día 12 de enero porque yo estuve afuera del sindicato yo estuve al frente de las marchas y voy a seguir peleando si perdimos las elecciones vamos por más vamos por el sindicato y nos van a ver peleando nuevas va a haber nuevas peleas tanto en el sindicato y también en la política vamos a seguir en esto no nos vamos a dejar ya les demostramos que si podemos vamos por más y esos compañeros que no creían yo lo que quería lograr era tener escudos humanos cuando estuviéramos en frente de una maquiladora y que tuviéramos los mismos problemas que tuvimos cuando nos golpearon cuando nos agredieron cuando estuvimos en frente en frente de los estatales y ningún político tuvo los suficientes para ponerse en frente de ellos y defender a la población ahí fue donde yo creí en esto de la política yo creería llevar a un a un Gaitán quería llevar a Gloria quería llevar a Everardo quería llevar a Mayra que ellos fueran los escudos humanos de la gente trabajadora que ellos detuvieran las agresiones no se logró pero lo vamos a lograr gracias para todos los políticos y líderes charlos vamos por ustedes y no nos vamos a dejar ya se los demostramos vamos por eso ya se los demostramos de que podemos podemos no nos vamos a dejar el charismo va a caer va a caer va a caer el charismo va a caer va a caer va a caer el charismo va a caer fíjense que yo a veces llegaba a la oficina y pensaba que aquí Dianita quería saludarme tenía la mano así y decía yo que no nos vimos en la tarde sí que no nos habíamos saludado ya sí y por qué me quieres saludar otra vez no pues que ya tenía la mano así de las tijeras porque creo que entre ella y Alejandro o los Alejandros cortaron como 150 mil volantes porque no les alcanzó cuando había para una guillotina dijeron mejor impresora y entonces se quedaron sin guillotina y cortaban hasta con tijeritas de estas y no había más con tijeritas para que los cuatro candidatos tuvieran volantes en sus recorridos ¿qué elección te deja a ti la elección? pues me deja una experiencia muy bonita yo nunca había pasado por esto de tener elecciones así como hoy y pues más que nada agradecerle a la gente que salió a votar por los compañeros y agradecerle a la gente también que apoyó mucho con comidas traer comidas invitarnos de comer cuando íbamos a los recorridos y pues darles las gracias más que nada muchas gracias gracias a todos la verdad hay gente trabajando en campo aquí veo a la güera que no sé por qué no veniste güera a la Cristina ahí anda transmitiendo todavía tomando fotos de las oye güera ya estuvo güera te estábamos esperando Cristina Cabrera suplente de la compañera Mayra Lisset Cepeda Leal también el compañero Israel que le tocó ser funcionario de casilla y era suplente aquí de mi compañero Everardo Gómez el flaco de oro el flaco de oro que cuando iban acá los cabeza de vaca invitar a votar a Everardo al patio de su casa a devorarse los nopales salía corriendo el flaco por allá por la azotea y decía te van a hacer algo siguen tus orejas muchas gracias al flaco ese gran flaco de oro que también nos faltó y que no podíamos dejar de mencionar en este cierre seguramente seguiremos haciendo transmisiones vuelvo y repito y les digo para que luego no anden diciendo que yo inventé que creen que estoy leyendo desde hace rato dicen compañeros de aquí de Matamoros que ellos creen que ya estamos listos para solicitar el registro de un partido obrero del movimiento de este por favor que si logramos constituir un partido político no tenemos que venderle las plumas y las gorras creo que andan medio preocupados por eso porque así nos darían presupuesto político y ya no tendríamos que andarles vendiendo por ahí la propaganda para echarle gota a los carros ahí se las dejo de tarea hay movimiento 2032 pero para rato pica y se extiende nos están esperando ya estaremos ahora en junio por allá en California también prometimos un día que se extendería y así será porque la clase obrera matamorense y la mexicana en términos generales merece esto y más por la dignificación de sus grandes seres humanos que son los trabajadores y trabajadoras del país sea en la industria en la minería en el servicio en el comercio en el comercio économique y más